Ah, ahora sí Eh, qué onda que amanecí por acá El sol da en la cara, estoy demacrado Los ojos chinos bien relajados Acá la patrulla pasa seguido Encima ando amanecido Y lo tiramos al sopi Mira tu banda que está de lopi Nosotros vacilando en el tropi A todos los coti le damos candelaria Palo tu ropa, la bandida y la sicaria Andamos re crudos a guachata jamón Yo fumando hash La paso a buscar en un chile era en mash Si pinta fotos sacarle el flash Yo en el boliche gastando cash Yo soy negro cumbiero como rulo verde Y ando con una cadena de un celuca verde A los que se pasen de guapo Ya vamos a caerle y vamos a hacerle Los tiramos al sopi Mira tu banda que está de lopi Nosotros vacilando en el tropi A todos los coti le damos candelaria Palo tu ropa, la bandida y la sicaria Andamos re crudos a guachata jamón Yo fumando hash La paso a buscar en un chile era en mash Si pinta fotos sacarle el flash Yo en el boliche Auso turbulencia en toda la escena Pa' mi pinto no alcanza tu panorama Los fantasmas se regalan de docena Y mi turrita lo corta de la manada Yo me gusta a mí que sea una descarada Enrola 4'20 y arma la gilada Se sube a los truchos Siempre anda sin chucuba con la capucha Mientras fuman puchos puestas pa' la lucha No escucha los mochos Tiene un par de guachas que facturan mucho Traigan la champeta y que huelen los corchos Me turrales, mete y pica los cogollos Porque yo soy negro cumbiero como rulo verde Y ando con una cadena de un celuca verde A los que se pasen de guapos ya vamos a caerle Y vamos a hacerle Los tiramos al sopi Mira tu banda que está de lopi Nosotros vacilando en el tropi A todos los cotis le damos candelaria Palo tu ropa, la bandida y la sicaria Andamos re crudos a guachata jamón Yo fumando hash La paso a buscar en un chile era en mash Si pinta fotos sacale el flash Yo en el boliche gastando cash Los tiramos al sopi Mira tu banda que está de lopi Nosotros vacilando en el tropi A todos los cotis le damos candelaria Palo tu ropa, la bandida y la sicaria Andamos re crudos a guachata jamón Yo fumando hash La paso a buscar en un chile era en mash Si pinta fotos sacale el flash Yo en el boliche gastando cash Se me regala, no hace falta chamoyá Yo me la llevo con faso y champán Al Tania me paso sastran Míralo al delegate que bacán Me siento sandro, salgo de bata Tengo una gasturra que se pone sata Me enrolé dos bates de lo que arrebatan Y si yo me vuelo ya me dice bata Eh, que está resarpado Cumbia 420 pa' los negros Eh, el delegate que lo que Oa, el que pego lo recaté El que trajo el movimiento Más duro que cemento Directo de la torre Y no hay vigilancia Gato Gato Gracias por ver el video